Por un matecito que me dio la negra Juana No duermo de noche, tampoco la mañana Por un matecito que me dio la negra Juana No duermo de noche, tampoco la mañana Juanita mía, yo te lo pido No me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido No me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuchito, tenía yuchito Por un matecito que me dio la negra Juana Me tiene enloquecido de noche a la mañana Por un matecito que me dio la negra Juana Me tiene enloquecido de noche a la mañana Juanita mía, yo te lo pido No me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido No me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido No me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido No me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuchito, tenía yuchito Un saludo, tenía yuchito Gracias.